Después de que a través de su canal de YouTube llamado En Shock, los titulares Jorge Carvajal y Felipe Cruz El Filipe aseguraron que tenían en su posición videos de Zoom de Verónica Castro en los cuales presuntamente mantenía conversaciones inapropiadas con niñas menores de edad. Así, de esta forma reacciona Yolanda Andrade al preguntarle por esta polémica. ¿Cuál fue su postura? Yolanda Andrade reaccionó tras los señalamientos que se realizaron en contra de Verónica Castro por presunto acoso y uso indebido de temáticas sexuales con fanáticas menores de edad. Esto durante transmisiones en vivo con sus fans, en las cuales aseguraron le solicitaba incluso fotografías íntimas. Yo creo que si la fuente fue productora 69, Jorge Carvajal y El Filipe, es una muy buena fuente. Y tú como youtuber lo sabes. Incluso decían que invitaba a jovencitas menores de edad a su casa sin la presencia de personas mayores. Me imagino sus padres. ¿Crees que ella sería capaz de algo así? Mira, yo con el tiempo que yo la conocí, no existió nunca ningún tipo de sed de esas cosas, pero existieron otras. ¿Crees que esto pudiera afectar su carrera, el afecto, el cariño que la gente le tiene? Pero es que es bien delicado, porque, mira, si hablamos del matrato animal, a muchas personas nos ofende. Si hablamos del matrato a los niños, eso es algo bien delicado, porque son niños. La etapa de la niñez, la inocencia es bien corta, y es muy delicado que los niños tengan comunicación con adultos, cuando no es algo constructivo, cuando no son unos maestros, cuando no es una plática. No sé qué tipo de plática existió o qué es lo que va a suceder, pero ahí sí es un tema bien delicado, porque yo creo que no está correcto si los papás no lo saben. Debido a la cercanía que la actriz tuvo durante una época con Verónica Castro, también fue cuestionada sobre si en algún momento fue testigo de una situación similar que involucrara a menores. Pues es como... Sí, o sea, si Verónica... Pues yo era 20 años menor que ella, güey. ¿Nunca notaste algo extraño en ella cuando tú anduviste, cuando tuvieron esta relación, que dijeras, esto no es normal de una persona, ¿por qué actuar así? Pues yo sí... Ay, no, yo ya no les voy a decir nada, porque... ¿Ahí sí, dínoslo? No, no, porque luego se hacen los sentiditos, y al rato es de Yolanda dijo no sé qué, o sea, si preguntan y les contesto con la verdad, luego se espantan. Mejor investiguen. Yo lo único que te puedo decir es eso, que hay que tener cuidado con lo que los niños están viendo, y se llame como se llame, le pasó al señor tan bonito que canta Plácido Domingo, y de pronto tenemos, idolatramos a la gente y creemos que no son capaces de hacer cosas, y uno nunca sabe si alguien se dedica al tráfico de órganos o a los secuestros o a lo que sea, o sea, no sé, no tiene nada que ver que sea figura del espectáculo, que cante bonito, que sea doctora o lo que sea, ese tipo de cosas son bien delicadas y son peligrosas. Sobre la respuesta que Castro tuvo a dichos señalamientos, asegurando que alguien estaba pagando para desprestigiarla, Yolanda comentó. Yo creo que no hay precio que alguien se pueda arriesgar a contar una cosa así. ¿Tú serías capaz de decir una mentira si no tienes los peros en la mano? Es que luego hay personas que sí cobran por decir alguna... Pues pregúntale a él, pero a mí... O sea, yo no creo. Yo no creo que sea capaz porque la credibilidad no tiene precio. La credibilidad no tiene precio. La credibilidad se gana con tu trabajo, con los años, con el prestigio. El prestigio que tiene este canal no tiene precio. No sé, el tuyo o el tuyo, pero este yo lo avalo. Sin embargo, unas seguidoras de Verónica Castro, quienes supuestamente pertenecen al grupo que mantenía conversaciones en Zoom con la actriz, enviaron un comunicado donde cuentan su versión. ¿Qué dicen? Tras los señalamientos que se realizaron en contra de Verónica Castro por presunto acoso y su indebido de temáticas sexuales con fanáticas menores de edad en un programa de Internet, son algunas de sus seguidoras las que salieron en defensa de la actriz. A través de redes sociales se publicó el siguiente comunicado. Esta carta viene de tres personas las cuales formamos parte del grupo. Todo lo que se ha estado declarando últimamente es una completa mentira. La señora Verónica Castro jamás nos obligó, nos pidió ni nos incitó a compartir fotos íntimas. Había conversaciones en tonos de albur, pero jamás se llegó al límite en el que se está planteando todo. Nuestros papás siempre estuvieron enterados y al tanto de todo siempre supieron la relación que había entre la actriz y sus fans, una relación de amistad y cariño en la cual nos trataba, incluso como nietas. El texto que se publicó bajo el usuario arroba majo4780 y que no muestra fotografía del titular de la cuenta en su perfil, se comparte también a nombre de dos jóvenes más, Ethel y Nat, quienes formaban parte de las transmisiones en vivo que Verónica realizó durante la pandemia y en las cuales, han asegurado, sucedieron comentarios desafortunados. El comunicado también afirma, tenemos muchas pruebas para demostrar que todo lo que se dice es mentira. Verónica Castro no es una acosadora. Cabe aclarar también que nosotras aún somos menores de edad y se pide de la manera más atenta que no se difunda nuestra identidad. Nuestros padres están dispuestos a dar su versión de los hechos también. Ellos siempre estuvieron presentes y checando qué tipo de contenido había. Las videollamadas se hacían en la noche y terminaban en la madrugada, pero jamás se hacían para ocultarlo de nuestros padres. Al contrario, en ciertas ocasiones, ellos estaban presentes y se saludaban. Yo creo que aquí hay varias cosas que comentar. Una, si existe este chat o Zoom entre Verónica Castro y niñas menores de edad, forzosamente tendrían que estar supervisadas por sus papás, creo yo. Ahora, si Verónica Castro les pedía cosas inadecuadas, yo creo que eso ya pasó tiempo, ¿no? Debió haberla denunciado, demandado o algo así. Luego, lo que están haciendo los youtubers estos es primero no presentan una sola prueba, una sola prueba no la presentan. Después de eso, es muy fácil hablar y difamar y decir, Lalo Carrillo me violó antier en el baño. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el video? ¿Dónde están las cosas? No hay nada. ¿Y cómo? ¿Por qué les vamos a creer? Porque las conversaciones se pueden truquear, Egus. Ahora ya se puede hacer todo, se pueden editar fotografías, se pueden editar videos, se pueden editar supuestas conversaciones. Yo no estoy defendiendo a Verónica, ¿por qué? Porque Verónica, el día de hoy no tiene una carpeta de investigación, no está acusada de nada, más que por estos señores, que además cuando entiendo que no son papás estas personas, entonces no saben cómo un papá y una mamá cuida a su hijo menor de edad. Exactamente, eso iba, Egus. Imagínate, perdón, Lalo, imagínate una, yo como madre se los digo, o sea, yo voy a permitir que mis hijas menores de edad estén en una videollamada sin que yo esté presente con una señora que aparte la conocen por un programa, o sea, no pueden ser fan por un programa que hizo con niños y hasta la medianoche. Pero sí existe. ¿Por qué? Pero sí existe, de hecho en el comunicado que están enviando estas fans, aseguran que las conversaciones se extendían de la noche a la madrugada. Imagínate, menores de edad. De que había padres que de repente no checan el contenido, seguramente también existen, no todos tienen esta responsabilidad. Y de que no hay pruebas, yo ayer, el día de ayer, recuerden que ellos también dijeron que no podían mostrar los videos en su canal de YouTube por el contenido que era tan fuerte, que te lo censuran. Sin embargo, ayer yo vi en redes sociales parte de estas conversaciones que sostiene la señora Verónica Castro, no sé con quién, porque tampoco puedo garantizar, sin embargo, en esta plática que tiene, sí hablan acerca de un tema muy delicado, como son las fotografías que en su momento se filtraron de Gabriel Soto, videos sexuales. Entonces, la señora Verónica Castro está hablando de los videos sexuales, que si le tomaron capturas de pantalla o no. La señora Verónica Castro está hablando con niñas menores de edad. Es que ahí sí yo no te puedo garantizar. Se ve a la señora Verónica Castro hablando en una conversación. Yo no sé con quién sea. No sé si del otro lado eran menores de edad, mayores de edad, comadres. No lo sé. Porque no me consta, pero en caso de que fuera, que a mí no me consta, con menores de edad, me parece inapropiado el hecho de abordar un tema así. Totalmente. Como me parece inapropiado, por ejemplo, en el comunicado que sacan los fans, dicen que en las conversaciones que tenían, sí llegaban a la onda del albur. Perdón, tú no puedes como adulto tener una conversación con menores de edad albureando, porque sabemos que todos los albures son en doble sentido. Y hacen alusión a los asexuales. Es una implicación sexual cualquiera. Es a lo que voy. Entonces, ¿dónde están los papás y la responsabilidad de los papás al tener hijos menores de edad? Sí, mi hija, pero eso ahorita no... Cada quien que se responsabilice de sus chamacos, pero eso no lo es. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay una violación flagrante a la ley Olimpia, porque fueron, si es que es verdad, y vieron seis horas de videos íntimos, con menores de edad, supuestamente, y lo expresaron en una red social que tiene un alcance que puede llegar a cualquier parte del mundo, hay una implicación legal de estas personas. Punto. Ahora, y ahora, si los papás no lo saben, ya lo saben, levanten una denuncia. Ahora, no es cierto esto, Verónica, levanta una denuncia. Claro. En contra de eso, decía por ahí, es que, a ver, Gustavo, alguna persona en las redes sociales, es que yo nunca vi que con Alfredo Adame cuando hablaba de las mujeres... A ver, Alfredo Adame, cuando estaba en una entrevista, lo decía públicamente, aquí no hay nada públicamente, todo es escondido, supuestamente, y por debajo del agua, y esto es en una... en un Zoom, al cual, grabado, ellos lo vieron, y ellos, aparte, están revictimizando a las supuestas víctimas. Entonces, yo creo que hay muchos delitos aquí. Aquí hay... Es un tema muy delicado, definitivamente. Como periodistas, nosotros, sin tener las armas, sin saber con quién está hablando directamente, sin ver eso, y de todas maneras, aunque lo viéramos, no lo podemos pasar por precisamente una ley que se llama Ley Olimpia, y no puedes redistribuir este material, es muy delicado opinar acerca de esto. ¿Por qué? Porque, primero, es... Yo voy de acuerdo con Yolanda Andrade cuando dice, como periodista, pues no puedes arriesgar tu credibilidad, que es lo que te sostiene, lo que te mantiene, por una nota que te puede dar ciertas cosas. Entonces, me parece arriesgado que se inventara, lo cual, realmente, yo no puedo asegurar si sí o si no, no es mi papel hacerlo. Después, también, por ejemplo, que se deja entrever que Yolanda Andrade podría haber pagado. Yo creo que Yolanda es tan directa que no hace falta, y Yolanda tiene siempre como esta parte de ser frontal, y lo ha dicho en entrevistas, y hasta incluso dijo recientemente que lo pasamos aquí con Isabel Ascurain cuando le dijo, yo cuando me peleé con Verónica fui hasta París y la encontré, y narra la historia. Entonces, creo que no tiene como estos topes como para decir las cosas realmente. Sin embargo, también no podemos enjuiciar a una persona si no hay ninguna denuncia formal por parte de las personas que en teoría son las implicadas, que son, en este caso, los menores de edad y los padres. Que serían los padres los que tendrían. Ahora, cualquiera de nosotros si nos acusaran de algo tan grave, lo primero que haces es limpiar tu imagen, vas y interpones una denuncia como debe de ser. O sea, es algo muy delicado.